De momento tenemos otros problemas mucho más acuciantes y mucho más urgentes que el primero de todos ellos es echar a Sánchez. Y voy a acoger a mi amigo Ratzalán, que con muy buen criterio ha dicho, con mucho voluntarismo, ha dicho que hay que echar a Sánchez y que la gente vote por correo o vote presencialmente, pues tiene que echarlo. Querido Ratz, no es así. Si vota por correo no lo van a echar. Y desgraciadamente para aquellos que hemos hecho un llamamiento, también voluntariza de decir que la gente vaya a votar, pues no. Bueno, ya tenemos datos, ya tenemos datos de la propia Correos, de la gente que está pidiendo masivamente votar por correo. Y calculan que se va a cuadruplicar, querido Ratz, se va a cuadruplicar el número de gente que va a votar por correo. Y eso, mi querido amigo, son cuatro millones de votos. Y ya no es decir que, como hacía Urico, y hace Urico y hace muy bien, es decir, hacer un llamamiento todos los días a que vengan a votar. No, ya eso está. Ahí los juegos están hechos, las cartas están repartidas. Cuatro millones de votos se van a ir por correo, cuatro veces más. En ese momento, Correos, además, tiene el 45% de la plantilla de vacaciones. Ha dicho que no puede contabilizar eso y va a contratar a 5.500 personas, que pueden ser delincuentes, golfos, narcotraficantes, muchos de ellos lo serán también, que lo único que tienen que tener es un carné de conducir de una motocicleta, que yo creo que ni siquiera necesita carné. Bien, a partir de ahí… Espera un segundito, don Roberto, que le va a responder don Raúl. No, lo que pasa es que, bueno, yo cuando digo eso, porque usted tampoco puede parar casi un millón de personas que van de vacaciones. Yo también tengo un viaje programado y tengo que ir de viaje. ¿Y qué hago? No voto, tengo que votar por correo. Este es lo peor de los casos. Pero si decimos que votar un correo que no es fiable, no es así, así desanimamos la gente a no votar. Por lo menos que vota por correo. Y mejor que no votar. Eso es lo que refiero yo. Porque es que no vamos a parar todo el mundo y decimos, no vais a vacaciones, no vais de viaje y tenéis que ir a votar. Querido Raúl, es que eso no es suficiente. Y hay otras medidas. Déjame terminar, por favor, de explicar que la gente entienda cuál es la situación. Bien, hay una junta electoral. La junta electoral la forman cinco personas. La presidenta es una persona totalmente honrada que quiere hacer las cosas bien. Pero hay otros cuatro vocales en la junta electoral y el voto ahí se hace por mayoría. Bien, de estos cuatro vocales, tres han dicho que no se puede exigir a la gente la identificación. ¿Por qué eso va contra la ley? Porque la ley, que se ha sacado el sátrapa guerra civilista traidor, dice que no es necesario identificar a la persona. Y por lo tanto, estos tres sinvergüenzas de la junta electoral dicen que eso no se puede aplicar de esta manera. Bien, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer o qué es lo que pueden hacer, en este caso, ya los partidos? El propio Feijóo, y quiero pensar que ha sido de alguna manera, por mi intervención con el alcalde de Málaga, que es muy amigo mío, dijo… A ver, cuéntenos eso, que usted ha tenido mano con Feijóo. Cuéntenos. No, vamos a ver. Yo no tengo ninguna mano con Feijóo. Yo tengo mano con mis amigos. Y uno de mis amigos, que tengo el honor de que sea amigo mío, es Paco de la Torre, que es el mejor alcalde que ha habido en España desde Zalamea. Porque, bueno, lo que ha convertido Málaga no os podéis ni imaginar. Va a ser ya casi la primera ciudad del Mediterráneo español. Bien, le he dicho, le expliqué a Paco de la Torre, que es el hombre más listo que yo he conocido, era el que nos resolvía los problemas de matemáticas en el ingreso de ingeniería, porque sabía más matemáticas que todos nosotros. Al grano, don Roberto, al grano. Al grano, bien. Le he dicho a Paco, le he dicho, digo, mira, Paco, pasa esto y se va a multiplicar el tema y el voto por correo va a cambiar la situación y va a hacer que gane el sátrapa. Bueno, yo quiero creer que se lo ha dicho, porque es un peso pesado dentro del PP y, por lo tanto, Feijóo no puede ignorar lo que le diga Paco. Y Feijóo el otro día, efectivamente, en una sesión pública que tuvo, dentro del partido fue, pero hizo un llamamiento al voto presencial. Bien, eso ya está hecho y es totalmente insuficiente. Hoy le he vuelto a escribir a Paco y le he dicho, mira, Paco, esto está muy bien, pero es totalmente insuficiente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hay tres tíos en la Junta Electoral que dicen que es contra la ley, y tiene razón, es contra la ley de Sánchez el reconocer a la gente. Además, Correos les ha dicho a la Junta Electoral que ellos no tienen capacidad para reconocer a la gente, porque no tienen, les han quitado el instrumento que tenían, que era un ordenador donde se podía comprobar que el DNI tal tal corresponde a Periquito Pérez y no a otra persona. Y eso, querido Rat, eso se lo han borrado totalmente. El acceso informático que tenían para comprobar DNI con nombre de la persona, eso se lo han quitado. Bien, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahora? No hay más que una cosa que pueden hacer, que es lo que le he dicho a mi amigo Paco, que supongo que se lo dirá Fijo, y se lo he dicho a Morante de la Puebla, que entiendo, se lo dirá, que sin ninguna duda se lo dirá a Abascal. Aparte que Abascal no sabe. Bien, lo único que pueden hacer es contabilizar los votos por correo de forma independiente, que se hacía antes, luego después se decidió que se metían todos en la urna. Bueno, eso se ha hecho en el pasado y se hace con los votos procedentes del extranjero. Entonces, esta es la única manera, la única manera que tienen, porque por mucho que quiera la presidenta de la Junta Electoral, que, como digo, es una persona honrada y chapó, que cumple su deber, bueno, ya le ha dicho Correo que lo que ella pretende no puede hacerlo, y tres mangantes de los que tiene ahí, porque son unos mangantes, unos sinvergüenzas, le han dicho que es ilegal. Lo cual, dice Fijo, entre paréntesis, es que es verdad, es que es ilegal, porque Sánchez lo ha hecho ilegal. Por lo tanto, esto es lo primero que tienen que solucionar. Todo lo demás que viene después es irrelevante, a mi juicio. Porque, claro, es que estamos hablando de cuatro millones, donde el 80% pueden ir para el PSOE, y entonces este tío gana las elecciones, y eso no lo pueden permitir. Así que, o consiguen que la Junta Electoral, los votos por Correo se contabilicen aparte por la Junta Electoral, o que vayan a Bruselas a decir que suspenden las elecciones, porque así no pueden ganarlas.